Así que acompáñenme hasta el final del video. Bueno, acá es mi cocina, hecha de adobe con paja. Y quiero mostrarles, bueno en estos momentos me encuentro solo, estoy preparando un almuerzo. Acá está como la hemos elaborado nuestra cocina de adobe con paja. Y bueno, quiero mostrarles adentro lo que vamos a preparar hoy día, yo estoy preparando. Bueno, acá estoy en mi cocina, acá adentro. Y bueno, todo lo que ven acá, mi mesita, mis ollas y de lo que colgo mis platos con tablitas. Y allí está mi leña, lo que también cocinamos. Por allí criamos cuiza a un costadito bien protegido allí con tablita. Y bueno, hoy ya quiero mostrarles como voy a preparar un almuerzo hoy día. Bueno, estoy allí sancochando papa, allí en mis ollas. Acá estoy sancochando papa, pueden ver. Y bueno, ya lo voy a estar y en estos momentos me encuentro solo cocinando mi almuerzo para hoy día. Y bueno, quiero hacer por acá un cuy frito. Bueno, por acá tenemos acá el cuy, que está sancochado y lo vamos a abrir. Acá está. Todos pueden ver, esto es lo que se da por mi zona, el cuy. Muy bien, voy a estar preparando y compartiendo con ustedes todo de mi preparativa. Bueno, acá estoy, quiero preparar un cuy conforme a mi estilo, conforme. Bueno, nosotros primero lo que es sancochamos al cuy y luego lo cortamos, luego lo echamos sus condimentos y luego lo frijamos. Bueno, esto es todo lo que hago. Vamos a seguir con todos ustedes. Voy a seguir otra vez. Bueno, pues acá nos hemos lavado bien la mano para agarrar este alimento. Y déjenos sus comentarios si es que les gusta a través de mi página y a través de TikTok también. Estoy como el celular. Bueno, acá estoy cortando el cuy, estamos cortando en cuatro partes para hacer un gran almuerzo el día de hoy. Y coméntanos también de qué ciudad nos están hablando, de qué país también nos están comunicando. Y comentando hacia, a través de la página de Facebook. Y acá, bueno, estoy cortando el cuy. Bueno, acabamos de cortar ahora, si tenemos cuatro presas, así. Bueno, para lo que sobra ya es para la cena. Muy bien, acá vamos a preparar sus condimentos. Bueno, yo lo he hecho, un poco de ajo con un limón y un poco de sal, solamente todo al gusto. Con primera vez vamos a cortar el limón. Sacamos todas estas pepas porque vamos a hacer un cuy frito. Y necesitamos acá solamente para una tajada, media tajada de limón. Y todos ustedes que me están viendo a través de las páginas, coméntanos y síguenos para ver más videos de lo que es mi caso. Acá estoy echando el ajo. Un poquito de ajo lo estoy agregando al cuy para que quede un poquito sabroso. El ajo lo hace un poco más sabroso al cuy para friarlo. Y un poco de limón lo hemos echado. Bueno, vamos a echar sal al gusto. Todo lo que es al gusto, bueno, si es que le gusta un poco más salado lo pueden echar un jugo de sal. Bueno, yo me gusta un poco así, no mucha sal. Bueno, estoy preparando sus condimentos de este día de hoy. En estos momentos estoy presentándolo que acá haya adrezado ya para mi arroz y haya echado un poquito de agua de fría. Y haya adrezado ya para mi arroz. Y bueno, voy a lavar mi arroz en estos momentos. Vamos a lavar mi arroz para hacer un almuerzo el día de hoy. Vamos a lavar con agua. Bueno, yo mi arroz lo lavo como tres veces. Tres veces así en agua lo lavo. Muy bien para que salga todo este blanco que queda igual como crema. Y también todos los que están yéndonos, síganos. Para saber lo que sucede en mi caso y para lo que pasa también. Estamos lavando el arroz en estos momentos. Bueno, vamos a lavar. Y este es todo del arroz. Tiene que salir todo limpio. Bueno, de haber lavado tres veces el arroz. Bueno, acá también está un poco oscuro mucho. Pero lo vamos a mejorar nuestra cocina con el tiempo. Ya, bueno, de lavar tres veces lo voy a agregar a la olla acá lo que haya adrezado. Y lo voy a agregar acá en donde está hirviendo el agua ya para el arroz. Vamos a agregar. Y también los que están yéndonos, coméntanos y síguenos para ver historias sobre mi caso y sobre de mi familia. De lo que pasamos y de lo que vivimos en esta comunidad de parte campo. En esta parte campo, así nosotros, esta es nuestra cocina que están viendo acá. Debajo de nuestro techo, hecho en paja, hecho con adobe. Todo esto. Esto. Estoy agregando el arroz. Saludos también para los países lejanos, por allí, por Uruguay, Ecuador, Colombia. Y todos los que nos están viendo acá también en el Perú. Que nos están siguiendo a través de páginas de las redes sociales. Vamos a mover nuestro arroz para que grane, conforme debe ser. Bueno, lo movemos y vamos a poner allí. Si es que queda derecho, eso quiere decir que está hecho ahí el arroz bien agregado y bien con su agua. Se paró en medio de la esposadera. Muy bien. Ahora sí, tapamos la olla y dejamos hasta hervir. Hasta un poco que desmenore el agua del arroz. Y para poner más poco fuego, porque si no se quema. Bueno, después de unos minutos vamos a ver nuestro arroz. Ya creo que el agua está secando. Y bueno, entonces vamos a poner a un costado nuestro arroz para que se vaya haciendo poco a poco. Y para que se vaya secando, porque si no se puede quemar. Muy bien. Como siguiente paso vamos a prender el juego con hartita leña. Y vamos a poner nuestra cacerola que se llama para fríer el cuy en estos momentos. Muy bien. Vamos a soplar nuestra canelita. Lo vamos a echar un poquito de leña. Un poquito más. Y muy bien. Como siguiente paso vamos a echar un poquito de aceite para fríer. Que están viendo, bueno, yo frío con un poquito de aceite. En este tanto no mucho. Muy bien, ya echamos nuestro aceite. Y tal vez unos de la costa no lo han pasado así en preparar. Así en nuestra organización de cocina. Bueno, y también muchos comentarios. Y bueno, vamos a esperar hasta que esté ahí un poquito abrigado nuestro aceite para echar nuestro cuy. Acá que estamos haciendo un preparativo para el día de hoy. Y también comentanos y síguenos a través de mi página de Facebook. Bueno, acá tengo el cuy ya lo que le he preparado. Todo, condimentos, todo. Bueno, vamos a echar a fríerse para acá. Bueno, vamos a acá echar el cuy. Ya está caliente nuestro aceite. Vamos a echar que se fría. Y estamos echándolo acá para que se fría nuestro cuy. Todo lo que hemos preparado el día de hoy con todos ustedes. Acá estamos fríendo. Y también hay que tener mucho cuidado porque el aceite brinca del cuyo, ¿no? Ahí se está fríendo. Arreglamos con nuestra espumadera. Ahí, un poquito ahí. Estamos fríendo el día de hoy con todos ustedes, amigos. Pues bueno, hemos dado vuelta todo ya nuestro preparativo. Y ya está, ya está esto todo amarillo. Bueno, vamos a, en esta manera vamos a sacar a nuestro cuy que está abrito en un depósito que podemos depositar y lo podemos sacar. ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! Gracias.